Oye, fíjate que no te conté ayer, pero el fin de semana, el domingo, me puse a ver, ahora sí que por casualidad le prendí a la tele y me quedé, me puse a ver 100 mexicanos. Este programa que ahora conduce el Capi, que por supuesto es esta franquicia gringa, que en México la conocimos primero con Marco Antonio Regil y después con el Víctor. Y entonces resulta que ahora está la franquicia en TV Azteca, y pues como en Azteca parece que no tienen otro conductor más que el Capi, pues el Capi es el mero mero ahí, ¿no? Eran dos equipos, uno le pusieron los Reyes del Mambo, que nunca entendí por qué, como que no hallaron que ponerle, porque era Rebeca de Alba, Marta Cristiana, Leonardo García y otra mujer. Entonces decías, ¿pero por qué los Reyes del Mambo? Leonardo García entonces desmintiendo que está en rehabilitación, como había dicho, no sé quién. Eso se grabó hace meses. Ah, bueno. No era nuevo. Total, que entonces, y en el otro lado estaban los de Venga la Alegría. Estaban Luz Helena, Sergio Sepúlveda, Mauricio Barcelata y Cristal. Y entonces, este, o sea, los participantes bien, pero mi problema es el Capi. Así. O sea, de verdad. Los participantes van a lo que van, ¿no? No, o sea, entiendo que en TV Azteca lo tienen muy alto y consideran que es uno de sus íconos, pero no llena para mí los zapatos. Primero, Marco Antonio Regil, que es un gran conductor de ese formato, ¿eh? O sea, ese formato ya tiene el precio, han sido los dos formatos más exitosos de Marco Antonio en su carrera. Y, y realmente a todos nos encantaba verlo. Y en versión popular el Víctor, que es sin igualdad. Exacto. O sea, inversión divertida el Víctor, ¿no? Inversión barrio, porque ver divertido era el marco divertidísimo. Sí, Marco era muy divertido. Pero entonces el Capi como que no. ¿Qué versión es? No, no, no es carismático, no, no tiene mucho, este, trata como de serlo, pero, pero en ese tratar no lo logra. Y entonces el programa es aburrido. Pues que nadie habla de él. No. Es como si no existiera. Y es aburrido el programa. Sí. Entonces como de. Porque, porque, bueno, yo me acuerdo que, de hecho, a mí me aparecen videos de TikTok y de todos estos, ya ves, cortitos en los bills. Y ahí me quedo, me quedo por horas viendo al Víctor o viendo a Marco Antonio, viendo el que sea, porque eran muy divertidos. Con decirte, porque luego en Estrella TV hicieron como una versión pirata de ese mismo formato. Lo hizo Mauricio Nieto con decirte que Mau Nieto está muchísimo mejor que el Capi y que, y que estamos hablando de un presupuesto menor. Ajá. Estamos hablando de un presupuesto chiquito, se notaba y se lo grababa chiquita, todo en chiquito. No, y luego. Hasta Mauricio que está chiquito. Fíjate, las figuras que pasaron, precisamente me llegó uno el otro día, estaba Silvia Pinal en los invitados. En los del Víctor. En los del Víctor. Sí, porque Marco siempre hizo lo más. No, no, en los del Víctor. Silvia Pinal, me ha tocado ver que me llegan de Carmen Salinas. ¡Wow! Una figura de Televisa. Bueno, ahora te voy a decir una cosa. Ahí te va una cosa. De verdad, y no es por Mamuco, pero los invitados todavía eran como que los metían más en la dinámica y como que los de Televisa son más chistosones, más de show. Y entonces los de Venga la Alegría, que eran los de casa, pues... Se lo tomaban muy en serio. Ajá. Sergio Sepúlveda es como demasiado serio, pero como medio mamón, medio... Ajá. Difícil de creer. Sí, entonces como que dices, ay, Sergio, bájale dos rayitas, estás jugando, ¿no? Sé ameno, sé coloquial. Ajá. Estás en un programa de entretenimiento, amigo. Pero el Capi, no, no es el conductor adecuado para ese formato. ¿Cómo lo definirías? Aburrido, este, tibio... No, no improvisa, no, no tiene chiste. Pues trata, pero no te logras reír, o sea, lo que les dice, porque se supone que se tiene que reír con las respuestas que le llegan a dar, o las acciones. Tiene que imponear, ¿no? Es lo que hacía el Vito. Que le mandaban, y hasta de las mismas palabras que decían. Cien mexicanos dijeron que, no sé, ¿dónde te sale pelo? Y ahí empezaban a... Exacto, y ahí ya entra un chiste. Ajá. Como que no sabe improvisar. Desde mi punto de vista, el Capi Pérez no sabe improvisar, y se nota en ser mexicanos. Y no lo hace bien. Es que la Barcelona tiene guión. Exacto. No dudo que el Víctor tuviera... Todo es guión. No dudo que el Víctor tuviera un chícharo que le estuviera pimponeando ahí lo que los demás... Es lo que hacen, ¿no? Pero hay que recordar que Adrián Uribe viene del Centro Nocturno, ¿eh? Pero tiene con qué, o sea, sabe cómo. Sí, o sea, Adrián, acuérdense que él ya había creado este personaje de... Poncho Aurelio, ¿no? Poncho Aurelio de Poncharelo. Ajá. Ese de Poncho Aurelio ya lo había creado en Centro Nocturno. Es decir, él viene con las tablas a la televisión, con tablas de la raza, del enfrentarse al público alcoholizado y hacernos reír y enfrentarlos. Eso da muchas tablas. Y entonces el Capi no tiene estas tablas y se nota. ¡Uy, mi Capi! Y tampoco es este conductor tan experimentado y talentosísimo como lo es Marco Antonio Regil. Que Marco Antonio, esos dos formatos, yo creo que alguien debería volver a comprar a tínel al precio y dárselo a Marco Antonio en Azteca o en Televisa porque qué buen conductor es, la neta. Y son programas que no pasan de moda, ¿no? No. Te quedas porque te quedas. Todos nos queremos ganar una plancha, ¿no? O un auto. No, o atinarle al precio que era bien divertido, ¿no? Ajá. Te decías, ay, pues vale como tres mil. Era muy divertido el programa. Vale cinco mil, ¿no? Y luego cuando era de un auto. Un auto. Ajá, sí. Que la gente tiene como la mente que era Marco el que gritaba y no era la voz en off, la que gritaba un auto. Sí, claro. Sí, y entonces cuando lo ves a él dices, un auto, ¿no? Pero él no era el que gritaba un auto. Es que esos programas vienen de la hora del, bueno, no sé si te acuerdas, la hora del gane. Uh, claro. La hora del gane. Con los casados. Con Kipi. Kipi casado. Ajá. Esa era una. Los demás eran. Kipi casado. No, pues luego su hija, ¿no? Audi, Audi. Audi. Ajá, su hija y su hijo, según yo. Toda la familia. Ajá. Yo me acuerdo cuando ya pasaron a Azteca. O sea, cuando se fueron a Azteca y vi a los hijos, era mega fan y pues obviamente le aprendieron cómo no le iban a aprender, ¿no? Ah, pero en Televisa estaba genial, que lo hacían desde Guadalajara. Ah, ah. El hombre del corbatón. Ok. Y se ponía en alguna esquina de la ciudad. Sí, y entonces debes de buscar un programa de concurso, tiene que tener a alguien súper ágil, súper chilo, súper divertido, ¿no? Y en este caso, el capi, tú no. Jaime Kurt, era la voz de un auto. Ok, muchas gracias, George. Yo pienso que Daniel sería el adecuado para ese tipo de programa, dice la Piyugi. ¿Daniel Bisoño? Daniel, el Vitor. Daniel, el travieso. Daniel Bisoño, creo que se refiere, ¿no? Yo creo que sí, pero pues se necesita mucha energía porque son... Podría ser Daniel Bisoño, pero además que lo pones un poco más ágil, ¿no? Ajá. O sea, le dice, ¿sabes qué? No vayas tan lento y ve más rápido. Es que Televisa, digo, TV Azteca no tiene un conductor así que, bueno, se les fue a Alan Thatcher, que era el... Bueno, se robaron a Marco. Tienen a Marco. Ah, lo tienen, pero pues ya lo tienen ocupado y lo tienen al máster, pero le dieron un programa que pues tampoco es... O Adal, Adal, ¿no? Adal lo tuvieron y... Adal podría ser... Adal lo tuvieron y fracasó, es que era el programa más bien. Sí, el programa, el formato era como... Duró un viernes. Oye, como el otro día que escribe Poncho de Nigris, de ya se volvió a ir el programa que estaba haciendo en Televisa. Este duró menos, dice, porque la vez pasada le aguantaron un poquito más y lo sacaron. Se burla de sí mismo. Sí, dice, pues este duró menos, pues ni modo. El capi tiene la sangre pesada, dice Sophie Lofts, y este sujeto está sobrevalorado, no tiene carisma ahí. Ya. Ok. Ups. El público... Opina. No lo quiere. El señor Jaime... Jaime Kurt, dice... Y en un tiempo la hizo la voz en off Rubén Aguirre. El profesor Jirafales, en serio. Se atina el precio. Toto. Sí. Hizo la voz en off. Ajá. Ajá. Porque acuérdate que él venía justo de la radio. Él venía de los inicios de la radio en México. No, no, pero pues para conductores Televisa, desde Chabelo, desde Raúl Velasco. O sea, conductores, conductores. Y ahí se formó Marcos Regil y Adal Ramones. Sí, pues Regil es pupilo de Raúl Velasco. De Raúl Velasco, exacto. Rebeca de Alba también. Gloria Calzada. Gloria Calzada. Perri, que no sé qué. Pues sí, nada más que a ellos sí los forjó de una manera que hasta hoy, pues son los tops. Pero también con quien aprendió Raúl Velasco. Me llegó el otro día una foto de Raúl Velasco entrevistando a María Félix. ¡Ora! Y entonces ahí en el banner donde está, es como una publicación que la doña le dijo, bueno, te voy a dar la entrevista, pero si no la, si no dices lo que yo digo, te vas y chingas a tu. ¡Ay, Dios! ¡Qué fuerte! Y bien padre porque están sentados como en una filmación, así en una banquetita. Bueno, la doña así en su silla, digo, y Raúl Velasco sí echado en el suelo, pero apuntando la, como la entrevista en un cuadernito. Es que así era. Así era, no había grabado. Era el técnico, 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 técnico. Es como no iban a aprender. Exacto. Sí, sí, pues es que era, era a la vieja guardia, ¿no? O sea, ya después vino la grabadora. Ya después vino la grabadora, pero algunos famosos no querían. ¿La grabadora? ¿Por qué? Pat Chaboy contó que Dolores del Río no quería. Y entonces le dijo, yo este. Se lee el alma. Le dijo, no me, no, no quiero que me, que me grabes. Bueno, pero es que necesito, ¿no? Yo me voy a ir lento de tal manera que tú puedas ir anotando mis respuestas. Ya ves que cuidaban mucho su imagen y lo que dicen y todo. Entonces, pues también era una extensión de ellos. Sí, por supuesto. Entonces, que la verdad, por ejemplo, a los que nos tocó todavía trabajar con estas grabadoras. Ajá. Pero lo veo con una nostalgia. Con el casetito chiquitito. Sí, sí, sí. Yo tenía del chiquito y de la grande. Si se te mascaba o ya valiste. Ah, claro. O se te llegaba a trabar en el momento. Una vez me pasó con Edgar Vivar. El señor Boric y Batista. Y que veo que se me acabó la batería. Se me acabaron las pilas. Ok. ¿Y qué hiciste? Nada. No sé. Pues no tenía batería. Fingiste que estabas grabando. Fingí, metí por convivir, metí. Qué mentiroso eres. O sea, me quedé como un poco. Ya me faltaban como unos ocho minutos para terminar. Y esos ocho minutos. Esos ocho minutos son una entrevista. Es que era una hora. Entonces, esos ocho minutos, no, pues no los tuve. Y luego, para mi mala suerte, iba mi jefa conmigo. Y entonces me ve y me dice. Ay, no, no, no. No puede ser. Te lo dije, te lo dije. Y yo, pues es que a veces no sabes cuánto tiempo llevas con las baterías. Pero te vi. No, no, pues la batería. Debí llevarme unas dos pillitas en el. Palabra de honor. En el, ¿cómo se llama? En el, en el, la cartera. Para que si pasaba, pues ahí las ponía, ¿no? Pero así es como aprendes. Pues sí, aprendí. Más trotazo. Pero era horrible que te pasara, ¿eh? Era muy feo porque aparte estábamos en la, en su habitación de hotel. Estaban haciendo fotos. Mi jefe estaba detrás de mí. Yo entrevistando. Pues me quedé de que ya valió. Señor Barriga. Él no se dio cuenta. Pero pues yo sí, con cara de terror. Así se me fue descomponiendo la cara. ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Gracias.